Hoy día estamos en el Festival de Foro Cultural donde estamos mostrando todo lo que pasó, solo una parte de lo que pasó. Aquí, en los jardines del sector norte de la Universidad de Santiago, donde en conjunto con la Vocalía de Cultura y la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, hemos trabajado para proveer de una oferta diversa, creativa para nuestras y nuestros estudiantes y también para toda la comunidad universitaria. Hoy día estamos finalizando el Sierra del Foro Cultural por medio de un festival en el cual queremos visibilizar las distintas expresiones que se dieron durante el año. Hice como el resultado de un trabajo que hemos estado haciendo desde mayo con los chiquillos de altas carreras para poder presentar esto finalmente que es el trabajo final, después de altos esfuerzos. La verdad este taller surgió como un llamado, una convocatoria a todos los estudiantes que quisieran realizar algún taller de una disciplina o arte que ellos supieran hacer. Durante todo este semestre fue muy bacán impartir este taller, por lo que decían mis compañeros que participaron, de que se hizo un ambiente muy bacán, conocimos personas en distintas carreras con interés en común y pudimos armar lo que hoy ven acá. Y muy contento también, la verdad es que la universidad desarrolla estas actividades, estos espacios para los estudiantes, es algo que se agradece mucho. Me parece bacán que podamos dar la instancia de tener estos momentos, que nos den los espacios, recuperar los espacios de cultura que muchos se han perdido con el tema de la pandemia, entonces que hayamos podido haber hecho nuestro, esto, el primer año de presencialidad post-pandemia ha sido opulento. Yo encuentro que es súper importante valorar la creación artística y cultural, porque somos seres sociales, que necesitamos esto para recrearnos, pensar y también innovar. Estos espacios que generan distensión, que esparcen la cultura, también siento que son, aparte de maravillosos, son necesarios también, porque no se viene a la un solo estudiar, pues también hay que ser integral y aprender a hacer de todo en la vida. Yo creo que los cabros de verdad tienen mucho talento oculto y necesitan expresarlo en la universidad y es bacán que se vean estos espacios para recrearnos. Primero que nada, somos un catalizador de estas expresiones, en donde espacios autoconvocados o autogestionados llegan a nosotros con necesidades de financiamiento, por ejemplo, de representación en otras instancias. Queremos seguir con Foro Cultural durante los siguientes años. ¿Por qué? Porque este es un espacio de co-creación con los estudiantes, con las estudiantes, para poder generar una formación de profesionales integral, donde los aspectos culturales y deportivos, sociales y comunitarios sean parte de nuestro sello. Así que los invitamos a estar atentos a la siguiente programación de Foro Cultural. ¡Gracias!